Pues oye, la verdad es que uno no está acostumbrado a estas cosas, pero me lo he pasado en grande. Ha estado muy bien, para mí es un orgullo el poder estar aquí y dirigirme a mi ciudad. Y bueno, la verdad es que como si me llaman el año que viene, que vuelvo otra vez. Todo prácticamente improvisado, ¿no? A ver, es verdad que al final hay cosas que yo tenía muy claras que tenía que decir, porque así lo sentía. Y bueno, al final, bueno, había cosas que no me acordaba, tenía que mirar el papel y todas estas cosas. Pero bueno, uno no está acostumbrado a estar dando pregones todos los días. Así que nada, muy contento, muy contento. He tenido un ilustre pregonero. Yo estaba seguro de que Fernando era una persona que era merecida su persona como pregonero. Yo creo que siempre es complicado buscar una persona que cumple unos requisitos de pregonero, ¿no? De ostentar ese honor. Y bueno, yo tenía claro que Fernando es una persona que sobradamente lo merecía. No solamente por su palmarés deportivo, sino que yo lo he dicho delante de todos los vecinos y vecinas, que creo que es muy importante. Es muy buen tipo, muy buena persona. Lo he mostrado encima del escenario. Y luego es una persona que siempre lleva Fuenlabrada por delante, ¿no? Yo creo que también es muy importante el que haga ciudad. A mí me parece que los deportistas de Fuenlabrada siempre son conscientes del esfuerzo. Él ha hecho referencia al esfuerzo que le ha costado llegar hasta donde ha llegado. Y creo que sin ese esfuerzo un deportista deja el hueco a reconocer a su ciudad. Creo que el alcalde no tiene ni más ni menos que agradecérselo delante de sus vecinos. Y con todos sus vecinos y vecinas aplaudiéndose el día. Bueno, la sorpresa de este año, estos tambores japoneses que los ha sorprendido a todos. Pues sí, yo creo que el pregón es una figura dentro de unas fiestas como muy establecida y como muy protocolaria. Y creo que en Fuenlabrada lo que vamos a hacer es precisamente romper esos tópicos, ¿no? Yo creo que Fernando lo ha roto improvisando su pregón porque creo que lo más espontáneo es que el pregonero diga qué es lo que siente y qué es lo que siente sobre la ciudad. Y yo creo que también, hombre, yo creo que un poco de espectáculo en honor al pregonero. Yo creo que meter estos taikos japoneses donde ambientaban, ¿no? Yo creo que había que situar a los que estaban viendo el pregón en de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, karate, Fernando, faltaba la música japonesa, esos tambores japoneses.